Te cuento, A-A-S-M-M-R-R Hola amores, 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 amores Sube, venga Venga, sube Hola amores, 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 amores Otra vez estamos aquí con nuestra bolita Ven aquí Hola amores, 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 amores Esto no puede ser de verdad ¿No te crees que esto es normal? Que para grabar una intro me tiré dos horas Por los puñeteros perros ladran Mira, a lo mejor esto lo puedo dejar de vídeo de ASMR Porque ya que estoy peinando el peluchito Lo puedo hasta dejar Como anécdota Empecé grabando una intro para un vídeo Y terminé grabando un vídeo Porque no había manera de grabar la intro Hay ruido de la calle Los perros Gente hablando Mi gata Que está en celo Aunque está castrada Si lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie Tengo aquí Mi bolita mágica Ahora acabo de pasar un coche Ahora pasa otro Nunca me acuerdo De parar el reloj Y se escucha el Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Los vecinos mueven las sillas Los de arriba Están moviendo las sillas Tic 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 Tac Tic Tac Tic-tac, 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 tic-tac Hay un ruido blanco de fondo que es el frigorífico Si en un momento del vídeo se para ya veréis la diferencia Pero esta vez no lo voy a quitar porque este vídeo trata de ruidos del día a día cuando una quiere grabar Han cerrado o han bajado una persiana, no sé, igual yo escucho todo esto y vosotros no lo escucháis Porque el micro no lo pilla, pero yo estoy aquí escuchando y podemos seguir hablando O peinando el brochito Voces, no sé si son de aquí al lado, o de abajo, o de arriba, o incluso pueden ser de la calle Ahora que os digo una cosa El próximo día que me vaya de mudanza Bueno, que me mudé a otro piso quiero de hacer Me voy al medio del campo Que si tengo que parar porque algo se escuche Que se escuche solamente las... ¿cómo se llama? Las luciérnagas Las luciérnagas Las... O no me acuerdo como se llama Las chicharras durante el día Y por la noche Los grillos O... Una moto... Una moto ASMR Acaba de pasar una moto A... S... M... R... Me encanta De verdad De verdad que esto ha sido un vídeo... Improvisado No tengo nada preparado Estoy aquí sentada a lo cutre en mi sofá No he encendido ni la luz de arriba Lo único que me da luz es la tele que la tengo ahí enfrente Ah, por cierto Me he comprado un aro de luz No sé cuándo me llegará Cuando me llegue ya os lo enseñaré Y lo pondré aquí delante Para que tenga... El aro de luz aquí en los ojos De verdad Que aburrimiento Si ahora que os estáis Aburriendo o viendo esta loca Se pone a hablar De cosas que no tienen sentido Pues así voy a llamar El vídeo Hablando de cosas sin sentido O escuchando Los ruidos Hey... Un coche Ah, pero no No ha pasado No ha pasado Si es que no tengo nada No tengo nada Ni parar de ruido Un paquete de palo de luz Eh... Escuchar, escuchar, escuchar Un coche Ole Seguido Seguido de otro coche Seguido de otro coche Seguido de otro coche Y digo Que hago algo Pero es que no tengo nada Mira, siguen moviendo los muebles Son las diez y cuatro No, vamos a verlo Como he dicho que iba a llamar el vídeo Ya no me acuerdo Tendré que volver a verlo. Otro coche. Ah, por cierto, sigo grabando con el Blue Yeti. Lo que pasa es que no tengo antipop para el Blue Yeti y le he puesto el peluchito este. Bueno, no es el peluchito, este es el peluchón, porque este es el de los largos. Es que es el único que le viene. Y antes le he bajado el pelo, porque se le veía como muy feo. Pero se lo puedo subir. Mi gata. Luna. Shhh. ¿Qué estoy grabando? No sabes maullar en ASMR. Tengo que enseñar a mis gatas a maullar en ASMR. Madre mía, madre mía. Qué vídeo más cutre, por favor. Acaba de pasar otro coche. Me sudan las manos. Mirad. ¿Sabéis qué ha pasado? Que se acaba de apagar la tele. Ya vuelvo a tener luz. Este es un pañuelo de papel. Y me voy a secar las manos. Es un problema que tengo. No sé si lo conocéis. No sé si lo conocéis, pero se llama hiperhidrosis. Hiperhidrosis palmar. También está la hiperhidrosis plantar. De la planta del pie, claro. También la tengo. Por eso muchas veces cuando quiero hacer esto, no me sale. Porque al tener los dedos húmedos no me hace el ruido. Voy a probar. Voy a probar. Que tampoco llevo los auriculares, no sé. No me oigo. Si veo que no se escucha nada, no os preocupéis. Yo lo cortaré. Lo único que puedo hacer es así. Así sí, pero así no. Tengo que tener las manos muy, muy, muy secas. Para que se escucha. Bueno, pues eso. Este es el peluchito. Largo, largo, largo. Este lo he utilizado en la Tascan. Bueno, de hecho es de la Tascan. Pero es el único que entra aquí. En el peluchete. Que el peluchete es muy grande. Y no pensaba que pesaba tanto. Pesa muchísimo. La Tascan, que es súper ligera. La coges como si nada. Esto pesa. Es un buen micrófono. Bueno, yo me haré la loca. Hasta que un día mi primo me diga, eh, el peluchete ese que te dejé, ¿te acuerdas? Y yo, ah, sí, sí. Coche. Lo tengo por allí, por casa. Y me dirá, pues devuélvemelo, que lo necesito. Y yo le diré, pues sí, sí, claro, es que tengo muy mala memoria. Me da pena. Ya que lo tengo, se le podría olvidar. Bueno, yo creo que un día de estos me tocará la lotería o los ciegos o algo de eso. Y me podré comprar uno. ¿Sabéis una cosa? Es que claro, me he puesto así, con la camiseta esta de tirantes. Porque solamente iba a grabar la intro. Y ya me he puesto aquí a charlar con vosotros, como si nada, haciendo un vídeo de estar por casa, de estos que... Y ahora tengo frío. Es muy fuerte. De todos modos, aún me queda grabar la intro que quería grabar. O sea que, ahora cuando termine de grabar este vídeo, pues grabaré la intro. Pues veis, no ha sido tan ruidoso. Ahora me pongo a grabar la intro y pasar a otra moto, otro coche, ladrar al perro. Y luego, mi perrita se pondrá a andar por el parque. Mi gata maullará. En fin. Y quiero hacer un vídeo cutre, ruidoso, con los ruidos de cada día. Y ahora resulta que no. Bueno, amores, yo creo que... Ay, mira, 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 mira. Ay, no. Era un coche, pero estaba demasiado lejos. Yo creo que ya con esto vamos bien por hoy. Ya tenemos nuestro vídeo de sonidos y lo vamos a dejar por hoy. Así que, me despido de todos vosotros y espero que este vídeo un poquito cutre, improvisado, de estar por casa, y con... Ah, por el caso, anda. El perro, perro. El perro. No sé dónde es, pero el perro siempre da por saco, siempre, siempre. Da igual que sean las 10, que sean las 11, que sean las 12. Da igual. ¿Escucháis, no? Bueno, pues con el perro me despido de todos vosotros. Y que sepáis que, aunque este vídeo sea improvisado, con ruidos y súper cutre, lo hago con todo el amor y todo el cariño para todos vosotros. Adiós. 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 Adiós.